Creo que usaba el agua para todo, la misma cantidad de agua, creo, para la cancha, creo que sí, algo así como para regar la cancha y no me acuerdo qué es lo que es. ¿Y la energía? Lo de la energía. Ah, era con los paneles solares. Exacto. Exactamente, es un edificio sustentable y todo el agua la recolectaba de la lluvia. Imagínate. Y así regaba la cancha. ¿Pero por qué se llama falsa monarca? Se llama falsa monarca porque se parece mucho a la monarca, pero es una imitación a propósito, ella la imita a propósito. Ah, ya, ya. Porque las mariposas naranjas son tóxicas, los animales lo saben, entonces no comen mariposas naranjas. ¿Sí? ¿Cuál es la mariposa monarca? Es la que es naranja, la que está muy, muy bonita y tiene, alrededor de las alas tiene color negro y tiene puntitos blancos. Ya. Entonces la falsa monarca tiene puntitos blancos en la mayoría de su cuerpo. ¡Qué padre! Esa es la diferencia entre una falsa monarca y una monarca. Ok. Bueno, o sea, ¿la falsa monarca es venenosa? No, la monarca real sí. No, la monarca real sí. Gracias por ver el video.